Se encendió, no hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te amo en la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo de los huevos Me comencé por extrañar, pero empecé a necesitar Relego Abre tus brazos, ven y déjame entrar Entra en mi vida, te amo en la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Yo de los huevos Me comencé por extrañar, pero empecé a necesitar De los huevos Hay que ver a lo solo, el fin O sea, de pronto te puedo dar mi opinión Lo que a mí me gustaría escuchar de Frank Es a un Frank que me cantara un poco como el caso de Manuel Con más airecito, más suavecito, más suave Como le llaman en inglés, la traducción literal sería fácil de escuchar O sea, es como fácil de escuchar para el oído Para tener una percepción de eso justamente, ¿no? De que pones un disco Y te vas de viaje en tu coche Y puedes irlo escuchando una hora y media O lo que dure, ¿no? Disfrutando Exacto Y que no te canse el oído Que no digas Ay, espera A mí me gusta mucho la música de banda sinaloense Pero llegó un momento en que A las ocho canciones, pues, le cambio, ¿verdad? Porque ya como que Ya dice, espérame Entonces, me gustaría escuchar un Frank así Vamos a ver Qué tenemos para ti esta semana Y qué tipo de montaje hacemos Y con el maestro que te toque hacer ese montaje Yo platicaré personalmente Y le externaré Oye, a mí me gustaría escuchar a un Frank así ¿Tú qué opinas? Señor, estamos totalmente de acuerdo ¿Sí? ¿Verdad? Era lo que platicábamos ¿Tienes algo que agregar, Franky Boy? No, pues yo nada más estaba un poco inseguro Sí, estaba muy inseguro porque Pues la estaba cantando de una manera En la que el mismo maestro me dijo Pues a lo mejor se oye muy nasal Se oye muy feo a lo mejor Pero es Frank Y sí me sentía muy yo Y el mismo viernes y el sábado Me dieron, me dio vuelta a eso Tuve que cambiar Y tuve que estar muy concentrado en estar cantando Como me lo pedían a mí Me lo pedían de una forma Entonces no sé si lo llegué a lograr No creo Pero traté de hacerlo De verdad traté de hacerlo Y te entiendo Y me estoy helado Porque de verdad Sí, sí, sí Niñas Lo que veo Lo que oigo a lo mejor No es verdad No llegué al resultado Pero traté de hacerlo De verdad traté de hacerlo Yo sé que trataste de hacerlo Y quiero que sepas que te entiendo Porque nunca Nunca He dejado ni dejaré A un lado mi parte humana Y te entiendo Porque yo siempre me pongo en el lugar de ustedes Entonces si yo me pongo en tu lugar Sí Sí Humanamente tengo que entenderte Que te saca de balance completamente Que te da inseguridad Y que te preocupa Pero lo que yo te dije ese día del ensayo Sobre todo en esta carrera Frank Te vas a encontrar Con muchísimas eventualidades A lo largo del camino Que vas a tener que resolver Como le llaman por ahí De bote pronto Vas a tener que ver Cómo te quitas el golpe Y cómo reaccionar ante situaciones Que te van a resultar inseguras Que te van a generar inseguridad en ti mismo Que vas a tener que decir Ah caray ahora no es por aquí Ahorita es por acá Y de bote pronto lo tienes que hacer O sea no te creas Que te avisan una semana antes Te avisan Minutos antes de salir al concierto Yo lo traducía Yo fui a dar un concierto a Filipinas Gracias a una telenovela Que tuvo mucho éxito allá Y estuve dos noches Gracias a Dios En un escenario de 40 mil personas Lleno Sold out No había un solo boleto Las dos noches Y en el avión Yo estaba viviendo en California En aquel entonces De Los Ángeles allá Me tuve que aprender Dos canciones en Tagalo Que es el idioma de Filipinas Tagalo Y me las tuve que aprender En el avión Todavía llevaba un cassette Todavía se usaban los cassettes Yo no podía decir Ay no, no, no Hay 40 mil personas Y que en Tagalo No, no Yo no puedo No, perdón El empresario dice Que si quieres Que te paguen tu contratito Y quieres ir a Filipinas Cantas De tus 25 canciones Dos en Tagalo A ver como le haces Canto dos en Tagalo Como no Y lo hice Entonces Vas a Se te van a presentar Muchas cosas En esta carrera Que vas a tener que resolver En 12 horas de vuelo O sea De bote pronto Y o la resuelves O entonces Hay que irse a estudiar Este Arquitectura ¿No? O medicina Bueno no La medicina es peor tantito ¿No? Pero bueno Ojo Frankie Gracias cabina Seguimos Yo nada más Dime, dime Rapidísimo Este Yo creo que él hizo Lo que se le pidió ¿Sí? Trabajamos bien Eres un buen alumno Disciplinado En el momento Te cambiaron Tu estilo La manera de cantar Para lo que vimos Yo pensé que Que no la ibas a A resolver La resolviste Pero bueno Ya no está en mis manos Así es Gracias maestro Seguimos Gracias maestro